¿Dónde nos vemos y escuchamos? Siga de cerca nuestra programación y recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Checa en los stories nuestros programas y horarios y anota tu conductor y horario favorito. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion. Y no te preocupes, si te perdiste de algún programa, escúchanos por podcast en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. También sigue nuestra fanpage de Facebook, arroba Radio 13 Digital y activa las notificaciones de publicaciones y video. Así te llegarán las alertas de los programas que están al aire. Recuerda buscarnos en el navegador como Radio 13 Digital y darle manita arriba. Radio 13 Digital, programación consciente. Hola, buenos días. Bienvenidos a su clase de yoga por Radio 13 Digital. Como todos los jueves a las 9 de la mañana, pues empiecen a poner como siempre su mat, a sentarnos en postura de meditación. Vamos a empezar encerrando nuestros ojos, conectando con nuestra respiración, respirando. ¿Me escuchan? ¿Me ven todos? Sí, ya están entrando. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Entonces, vamos a empezar. Voy a quitar los comentarios para que me puedan ver mejor. Listo. Listo. No senta, se postura de meditación. Cierra tus ojos, palmas hacia arriba. Relaja tus hombros. Revisa que tu quijada está relajada. Inhalaciones profundas y largas. Estás conectando con tu centro, agradeciendo tu día, poniendo una intención a tu práctica. Revisando tu energía. Revisa cómo estás. Y ayúdate de la respiración para mandar energía en los lugares tensos. Suelta lo que no quieres el día de hoy. El objetivo es vinyasa, la unión entre la respiración y el movimiento. Así que, haz movimientos con conciencia, llegando a las posturas, las asalas, por medio de la inhalación y la exhalación. Empieza a elevar tus brazos, inhalando. Abre tus ojos, mirada a los pulgares, entrelaza tus dedos y abre tu pecho. Mirada hacia arriba. Inhala profundo, voy a exhalar, torsiona hacia el lado derecho, abriendo el pecho, mirando por encima del hombro derecho. Vamos. Hacia el otro lado. Apoya tus manos y nos vamos a postura de gato. Inhalando, abre tu pecho. Exhalando, contraes. Tres veces más, inhala. Exhala, contraes. Dos más, inhala. Que dura toda la inhalación. Exhala, contraes. Última vez. Contrae. Mirada al ombligo, abriendo los homóplatos, empujando el piso. Mantente aquí. Cadera hacia atrás. Postura de ovación. Fíjate bien. Inhalando. Vamos hacia el frente. Hombros empiezan a rebasar muñecas. Pecho hacia el piso, codos pegados a los costados. Inhala, sube. Exhalas. Atrás. Tres más. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Dos más. In. Exhala. In. Exhala. Última vez. In. Ex. In. Ex. Te mantienes aquí atrás. Camina tus manos hacia el lado derecho, estirando el costado izquierdo. Regresa al centro. Y caminas hacia el otro lado, estirando el costado derecho. Regresas al centro. En la cadera, apoya metatarsos, perro boca abajo. Mantente aquí. Inhalando y exhalando. Talones. Alternando talones, metiendo el pecho, estirando bien tus codos. Enleva talones al máximo, dobla rodillas. Vista hacia el frente. Mantente aquí. Enleva tu cadera sin... Dobla tus rodillas sin bajar la cadera. Mete más tu pecho. Mirada al frente. Dos pasos al frente, entre manos. Inhala. Abra el tanásano. Exhalas. El tanásano. Te doblas. Y vamos hacia arriba. Inhalando. Junta tus palmas y al exhalar, llévalas a la altura de tu pecho. Inhala. Levanta tus brazos. Exhala. Nos doblamos. El tanásano. Inhalando. Abra tu pecho. Exhalando. Caminando. Chaturanga. Pasando por una plancha. Inhalando. Perro boca arriba. Exhala. Perro boca abajo. Tres respiraciones aquí profundas. Rota tu cadera. Mete bien tu pecho. Inhala. Exhala. Elevata el más. Dobla rodillas. Vista al frente. Caminazo flota. Saca por frente. Inhala. Abre tu pecho. Exhala. Te doblas su tanás. Inhalando. Hasta arriba. Inhala. Inhala. Manos. Palmas juntas. Y al pecho. Exhala. Siguiente. In. Exhala. Inhala. Exhala. 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 Enhala. Exhala. mantente aquí inhalando, elevamos hasta arriba exhalas utkatasana, postura de la silla dobla tus rodillas estira tus brazos, eleva tu torso postura de poder mantente aquí mete el ombligo brazos hacia atrás, bien estirados los codos, mirada hacia arriba inhala profundo, estira exhala, nos doblamos a un tanazo mirada al ombligo inhalando, abre tu pecho exhalando, dos pasos atrás pasamos por la plancha y suave chaturanga, inhala perro boca arriba exhalas, perro pierna derecha al frente, primer derreno inhala lleva tus palmas hacia tu pecho y mantente aquí inhalando, abre tus brazos entrelaza tus dedos atrás abre tu pecho y nos vamos a guerrero humilde tratas de llevar la columna hacia el piso suave suelta, apoya tus dos manos por dentro de tu pie derecho apoya tu rodilla izquierda y baja tus antebrazos una vez que estás aquí puedes hacer dos pasos hacia afuera para que no se te abra la rodilla ahora sí apoya el metatarso eleva la rodilla izquierda y mantente aquí postura de la narra salimos empujas apoya tus dos manos tu mano derecha por fuera de la pierna derecha recoge tu pie y mantente aquí dos respiraciones lleva tu pierna derecha hacia atrás a la plancha suave, chaturanga inhala perro boca arriba exhalando perro respira pierna izquierda al frente primer guerrero juntando tus palmas las llevas a latirar tu pecho inhala abre tus brazos entrelaza atrás abre tu pecho inhala profunda ya exhala corre al piso guerrero humilde cierra tu cadera que no se abra manos al piso por dentro del pie izquierdo rodilla al piso antebrazos baja eleva otra vez tu rodilla mantente aquí regresamos empujas apoyas tus dos manos tu mano izquierda por fuera de tu pie izquierdo y recoges tu pie encajas tu rodilla en el tríceps mantente aquí pierna izquierda atrás plancha chaturana inhala profunda burpamukha exhala perro mantente aquí eleva talones dobla rodillas manteniendo la cadera arriba caminas o flotas al frente inhalando abre tu pecho exhalando te doblas dobla tus rodillas en utkatansan postura de la silla mantente aquí estira tus piernas y exhala relaja tus hombros mirada hacia el horizonte respira y vamos por el siguiente eleva tus brazos punta tus pulgares inhala abre tu pecho empuja la cadera hacia el frente y haz un poco de arco mirada hacia arriba pecho hacia el cielo y exhala su tal vez inhalando abre tu pecho exhalando caminas o flotas plancha plancha chea turan perro boca arriba perro boca abajo pierna derecha segundo guerrero mantente aquí respira eleva tu brazo derecho y trata de ir a los tres masajes un mano atrás el otro poco de trabajo fue lastimado pero esto puede abre tu pecho mantente aquí tu mano izquierda toma tu muslo derecho y baja tu torso del amo apoyando tu mano derecha al piso abriendo tu pecho ¿qué haces? las opciones son te mantienes aquí baja tu cadera abres tu brazo como si tienes en tu práctica haces un candado abre el repito coronilla hacia el piso soltamos suave mano derecha otra vez por fuera y cagas tu rodilla en tríceps recoges tu pie mantente aquí pierna derecha atrás chaturanga una mano urbamukha exhalando perro boca abajo pierna izquierda al freno segundo lugar lo mismo vamos elevando la mano izquierda nos tomamos por atrás abre sientas suave con la mano derecha con la mano izquierda bajamos de lado apoya tu mano izquierda por dentro abre el piso frente eleva tus dos brazos te quedas aquí o hacemos el candado por encima del otro lado frente que diga coronilla al piso coronilla al piso baja tu cadera salimos mano izquierda por fuera recoges otra vez tu pierna desde aquí pierna izquierda atrás chaturanga pierna boca arriba y pierna boca abajo respira pierna derecha hacia arriba recto vamos hacia el frente pierna hacia el frente estírala y nos vamos directo a tricolaza abre tu pecho empuja tu cadera hacia el frente y tus brazos bien en la misma línea mirada hacia el piso arracha el brazo le vamos hacia el frente y elevamos la pierna izquierda te mantienes aquí vas al siguiente nivel como es un peino abriendo el pecho sueltamos suave cierra tu cadera cierra tu cadera ahora apoyas la mano izquierda fíjate bien y abres brazo derecho abriendo tu pecho tratando de que la pierna de arriba no se baje y esté en flex dejas caer hacia atrás tu pierna izquierda te acomodas en un triconasana pero esta vez triconasana hacia el otro lado tu mano izquierda trata de pasar tu pie derecho abriendo el pecho dos manos al piso eleva tu pierna de atrás y nos vamos a un standing split abre tu pecho primero abre tu cadera y tratas de caminar de llevar tu frente hacia tu rodilla y de aquí tercer guerrero mantén el equilibrio palmas juntas las llevas al pecho cierra tu cadera pie de atrás este flex apoya tus manos te vas directo a la plancha con si tienes flotas chaturanga inhalando perro boca arriba exhalando perro boca arriba seguimos con la pierna derecha abrimos a perro escorpión del dedo respira y de aquí el vuelo es directo a la paloma abre tu pecho deja apoyada la mano derecha y con tus manos izquierdas con tu pene y mirada hacia el frente te puedes mantener aquí te pongo y llevar el talón hacia la pompa o bien con tus dos manos tomas tu tobillo flex en tu pie y abres tu pecho soltamos y vamos a la pierna izquierda la cruzamos hacia el lado derecho inhalando abre tu pecho y nos vamos a la porción del lado izquierdo así está en tu práctica haces tu candado y si te quisieras ir a un siguiente nivel haces un equilibrio pero si no te mantienes y si estás regresamos y nos vamos a la base postura del barco abre tu pecho mantén el equilibrio los pies los pies están en point flex pies el flex y punta abre la rodilla hacia tu oxida cruza las piernas peso hacia el frente y flotamos haciendo la plancha y aturamos inhala pierna boca arriba exhala pierna izquierda al frente directo al frikonasana estira la pierna izquierda empuja la cadera hacia el frente y abre tu pecho mantén te aquí mira hacia el piso arra chandrasana vamos hacia el frente elevando la pierna derecha abre tu pecho mira hacia arriba si ya lo tienes si estás en el equilibrio puedes tomarte un peine y abrir el pecho suave soltamos y ahora cambiamos apoyas la mano derecha cierras tu cadera sub tu pie de arriba se queda en flex y abrimos hacia el otro lado abre tu pecho llevamos el pie hacia el pie de atrás hacia el piso y nos vamos a palibrita trikonasana abre tu pecho y tu mano derecha trata de pasar del pie izquierdo apoya tus dos manos al piso cierra tu cadera eleva tu pierna derecha abre tu cadera y vamos tratas de llevarte frente hacia tu rodilla también puedes hacer aquí un equilibrio mirando al piso suave soltamos y de aquí te puedes ir directo a la plancha o flotamos traturando inhalando el boca arriba exhalando perro pierna izquierda en mi perro extensión respira y los hombros no se te desajusten ya que estén derechos rodillas hacia el cielo y hacia el frente postula de la paloma abre la mano izquierda y esta vez con tu mano derecha con tu peine tratas de llevar tu talón hacia tu pompa muy bien con tus manos con tu tobillo y ahora tu piso soltamos suave y llevas tu pierna izquierda derecha perdona cruzamos inhalando el de la pulpa tus brazos y así vamos a la torsión del lado derecho contente aquí miraba por encima el hombro derecho y acuérdate si? si está en tu práctica puedes hacer un equilibrio más desafiante y regresa y nos vamos a posturar desplazamos apoyas pesas de frente tapamos a la plancha saturada y ahora el hombro derecho exhalas pero no importa hacia abajo, respira, pierna derecha hacia frente, baja tu rodilla, eleva tu torso y vamos a hacer una porción hacia el lado derecho, metiendo el hombro y abriendo, abre tu pecho y tus manos, debes estar a la mitad de tu pecho, vea hacia arriba, este es uno, te puedes pegar aquí, abrir tus brazos, o bien, hacia el candado, si haces el candado, una vez que estés en el candado, puedes apoyarte en un catarzo de tu pierna izquierda y despegar la rodilla, y apriendo el hombro. Faltamos suave, y nos vamos a par y grite, esta vez nos vamos a ir a segunda, fíjate bien, te mantienes aquí, voy a guardar un poquito el tapete para que me vean, y nada, abre tu pecho, abre un poco más, y bajamos, tus manos tienen que estar a la altura de tus pies, y puedes apoyar la pierna a la altura, respiro, y bajamos suave, deja apoyar tus manos aquí, Abre un poco más tu compás Inhala profundo Y al escalar todos los pegados A la costilla, al costado Y hacemos cuatro Uno Exhala Inhala Exhala, dos Inhala Exhala Una vez Inhala Exhala Vamos juntando Palones Un catalón Un catalón Bajamos Manos atrás En lumbares Codos hacia el techo Inhala, eleva tu torso Brazos en segunda Manos hacia atrás Entrelaza tus manos Abre tu pie Mano profundo Exhala Exhala This was your heart This swarm of flies This was what's your mouth This bowl of lies Soltamos Y rotamos Hacia el frente Apoya tu rodilla Deja caer tu cadera Eleva tus dedos Hacia atrás Con un largo Con un poco de lado Y fíjate bien Tu mano Tu codo derecha Hacia tu rodilla Y vas a tratar Ah no, al revés Perdón La mano izquierda Al piso Abre tu pecho Y con tu mano derecha Tomas tu Esta Tomas tu cadera Escribete Soltamos Suave Y nos vamos Directo Acer Para el trabajo Respira Pierna Izquierda Hacia el frente Dobla tu rodilla Triga tu rodilla Al piso Eleva tu torso Y hacemos torsión Hacia el otro lado Este es tu hombro Abre tu Más Pagas de las manos En medio Del pecho Lo tienes aquí O abre tus brazos O vas Al candado Una vez que tienes el candado Meta a tarso Despegas Y despegamos Dobla Inhalas Y exhalas Baja tu cadera Respira tu torsión Suelta suave Y nos vamos a par y brita En segunda Del otro lado Inhalas Y al exhalar Fíjate bien Vas a apoyar Tus antebrazos Al piso Vas a meter Tu cabeza Y te pasa Que te puedes quedar aquí Si tienes Solamente Si tienes Tu práctica Subes a segunda Y te mantienes aquí Y si no Te quedas abajo Abriendo tu compás Y poco a poco Bajamos Inhalando Abre tu pecho Manos Atrás Al lumbar Inhala 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 Brazos En segunda Otra vez Nos entrelazamos Atrás Inhala Acuérdate que tu peso Está hacia el frente No hacia atrás Y vamos Fíjate Vamos a doblar La derecha Y después La izquierda Una vez más Derecha Una vez más Izquierda Otra vez Derecha Izquierda Nos quedamos aquí Rotamos hacia el frente Va por el medio De lado Vuelve a bajar Tu rodilla Al piso Eleva tus brazos Mirada Hacia arriba Mano derecha Al piso Abriendo tu pecho Con tu mano izquierda Si Tratas de tomar Tu empeina Derecha Y mirada Hacia arriba Luz del pecho Bajando la cadena Suave Apoya Estas dos manos Y nos vamos Directo A pierna El cabrón Respira Enleva talones Sobre las rodillas Caminas o flotas Al frente Inhalando Abre tu pecho Exhala Te doblas Mantente aquí Cinco respiraciones Aquí Enhalas Y al exhalar Bajas un poco más Te metes un poco más Tu peso hacia el frente Empieza a doblar Tus rodillas Y vamos a Tu catás Mantente aquí Mantente aquí Eleva tu rodilla Derecha Estira tu pierna Y la vamos a cruzar Por encima De la izquierda Vamos a hacer Este mudra Contando los Pulgares Y abriendo Los dedos En mudra De protección Mantente aquí Baja más la cadera Fíjate bien Vamos subiendo En la rodilla Elevando los brazos Como si fuera un águila Y vamos a Juntar Las rodillas Mano derecha Toma por dentro El pie derecho Y vamos a La tarayasa Eleva tu rodilla Mantente aquí Suave Soltamos Y regresamos Una vez más Dobla rodillas Vamos a Postura En la mesa De la silla Eleva tu torso Y aquí Sube tu rodilla Y aquí Sube tu rodilla izquierda esta vez Estira Y la vamos a doblar Por encima De la derecha Abre tu pecho Mudra En las manos En las manos Entrelaza tus pulgares Mantente aquí Baja un poco más Tu cadera Mira A lo mejor Respira Y soltamos Suave Como si fueras un nave Eleva tu rodilla Eleva tus alas Ábrelas Eleva tu mano De derecha Contra tus rodillas Con tu mano izquierda Tomas un pene Por dentro Eleva tu rodilla Bueno Soltamos Inhala Eleva tus brazos Busca la cabeza Medio alto Poco de alto Exhala Saltan Inhala Eleva tu pecho Exhala Estira tu rodilla Perro boca arriba Y perro de alto Olva tu pierna derecha Hacia arriba Dobla tu rodilla Junta en la pierna derecha Junta en la izquierda Un poco más Tu pelo Fíjate bien Vamos a ir a una plancha Tu rodilla derecha Vaya hacia tu pono derecha Y aquí Nos vamos a ir A otra vez por tierra Rodilla Hacia tu pecho Fíjate bien Hacia el pecho Mantente aquí Y hacia atrás Rodilla hacia el frente Que diga pierna hacia el frente Primer guerrero Más profundo esta vez Segundo guerrero Una lágrima Guerrero invertido Y al escalato Modulazo Reguilete la mano izquierda Al piso Eleva tu talión izquierda Por fin Apoyas tus dos manos Al piso Recoges tu pie derecho Tu rodilla está en tu tríceps Mantente aquí Pierna derecha atrás Chaturando Final Pedro boca arriba Examen Pedro boca arriba Pierna izquierda hacia arriba Cadera Cerraba Con la rodilla Punta en la pierna izquierda Punta en la pierna derecha En la pierna derecha Meten la su pie Meten la su pie Meten la su pie Y respira Rodilla izquierda Acoso izquierda En una plancha Hacia atrás Perro escorpión Rodilla sin pecho En una plancha Hacia atrás Espira Cierra cadera Y hacia el frente Primer guerrero Segundo guerrero Inhalando Reinvertido Exhalando Mano derecha al piso Eleva talón derecho Por cima La sube Baja tu mano Izquierda Y recoge tu pie Izquierdo Mantente aquí Pierna izquierda atrás Plancha Y hacia tu mano Inhala Reino boca arriba Apoya tus rodillas Cadera hacia atrás Por tu lado de la pierna Unhala Y exhala Májate el pecho Abre un poco tus rodillas A la altura de tu mano Y deja que jazarte más tu pecho Estirando Y hacia tu mano Mantente ahí Inhala Y exhala Mantente ahí Inhalando Y exhalando Májate bien Vas a cerrar tu movimiento Y con el nuevo tu caliente Lo atira de tu cadera Májate bien Májate bien Y adelante aquí Inhala Inhala el pecho, brazos hacia atrás, quiero que tomes con tus manos al mismo tiempo, tus talones y arras tu pecho, si te cuesta mucho trabajo, apóyame en el catarzo, empieza a empujar la cadera hacia arriba, abriendo el pecho, mirada hacia atrás, y una vez que tocaste, entonces a vez más tu cadera, empujas hacia arriba, ojo, no dejes caer tu cabeza, probablemente le das tu raíz, soltamos tu aro, otra vez empendes, bajamos y volvemos a estirar, hacia arriba, metete ahí, una exhala, y lo vamos a repetir, eleva cadera, eleva torso, vamos empujando la cadera hacia el frente, metatarsos, engras tus talones, abre tu pecho, tomas tus talones y arriba, soltamos suave, y una vez más, y brazos hacia atrás, vuelve a abrir otra vez tus rodillas, y vamos hacia arriba, vamos hacia atrás, cruza tus piernas por atrás, y vamos hacia el frente, estira tus piernas al frente, mantente aquí, piernas bien estiradas, los pies en flex, mantente aquí, inhalando, eleva tus brazos, exhalando, vamos hacia el frente, perdón, la persecución entre el perro y el gato, mantente aquí, inhalas y al exhalar bajas un poco más, inhalas y al exhalar un poco más, y regresas, fíjate bien, tu mano izquierda hace tu cintura, tu mano derecha como tu dedo gordo, inhalando, eleva tu pierna derecha, mantente aquí, que tu espada esté bien erguida, y vamos a abrir, y cerrar, son cuatro, uno, dos, tres, cuatro, vas a llevar tu talón hacia tu izquierda, inhalando, eleva tus brazos, pie izquierdo en flex, tu cadera está bien hacia el frente, inhalas y al exhalar te doblas, regresa suave, elevando tu torso, inhala y al exhalar torsionas el lado derecho, regresas, apoyas, tu, tu, este, la planta de tu pie en el piso, que haya una mano de diferencia entre la planta de tu pie y tu, y tu pierna izquierda, rodilla hacia el cielo, un alambre, eleva tu brazo derecho, y vamos hacia el frente, como si quisieras alcanzar algo que esté enfrente de ti, que no se te abra la rodilla, y vamos a hacer un amarre aquí atrás, toma tus manos, inhalando, abre tu pecho y trata de bajar tu pecho hacia el derecho, mantente aquí, mirada al frente, suave, soltamos, y esta vez vamos a llevar la corva de tu orilla derecha hacia tu hombro, mantente aquí, inhala y exhala, y fíjate bien, vas con tus dos manos al piso, vas a elevar tu cadera, la opción uno es que levantas tu cadera y el talón se queda en el piso y regresas, siguiente opción, elevamos todo, siguiente opción, si ya lograste subir al mismo tiempo, tu talón, toda tu pierna y tu cadera, entonces posiblemente puedes hacer este enganche, te quedas aquí o te vas a la postura completa, respira, respira, y regresas, volvemos a estirar, inhalando, levanta tus brazos, exhalamos hacia el frente, inhalas, un poco más te metes, y así, lleva tu mano derecha hacia tu cintura, con tu dedo índice y media, toma tu dedo gordo y del pie izquierdo, eleva tu pierna, mantén tu espalda derecha, y hacemos cuatro, uno, dos, tres, cuatro, talón hacia la mano derecha, inhalando, eleva tus brazos, exhalando, te doblas, la puedes llevar, tu pecho, hacia el muslo, inhalando, eleva tus brazos, exhalando, torsión, hacia la izquierda, tu pie derecho está en flex, regresamos, apoya la planta de tu pie izquierdo, eleva tu rodilla, inhalando, eleva tu brazo izquierdo, y hacia el frente, y entrelazamos, manos atrás, abre tu pocha, soltamos suave, llevamos la corda de la rodilla hacia tu hombro, y hacemos las opciones que les dije, opción uno, regresas, opción dos, regresas, vamos a hacer más para adelante, opción tres, enganchas, y si la tienes, te vas a la postura completa, y regresamos, suave, junta las plantas de tus pies, abre tu pecho, inhala profundo, y al exhalar, nos doblamos, mantente aquí, cinco respiraciones, tratas de llevar tu frente hacia tus pies, inhalas y exhalas, inhala, 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 exhala, dos más, fíjate bien, vamos a ir a segunda, vas a tomar, con tu dedo índice y medio, tus dedos gordos, y vamos a, en un equilibrio, vas a abrir a segunda, te puedes quedar aquí, y, pues tirar tus piernas, abre tu pecho, a segunda, una vez más, fíjate tus plantas de los pies, inhala, abre tu pecho, y exhala, te doblas, mantente aquí, respirando, nos vamos a volver a intentar, al equilibrio, con tus dedos índice y medio, toma tu dedo gordo, y abrimos, abre tu pecho, junta, tus piernas, y trata, si puedes, te tomas de tus, de tus pantorrillas, o bien por fuera, de tus pies, mantente aquí, poco a poco, vamos a ir bajando, a ver si me voy a tomar por acá, vamos a ir bajando el torso, y tus piernas, hacia atrás, jalaza, trata, de escucharme, y no mover tu cuello, piernas, hacia atrás, por encima de tu coronilla, rebasando tu coronilla, respira, cierra tus piernas, a la postura de la vela, cierra tus ojos, como va a ver tu postura, vas a llevar una pierna, hacia atrás, por atrás de la coronilla, hasta tocar el piso, y regresamos, pierna izquierda, atrás, regresamos, una vez más, pierna derecha, regresa, pierna izquierda, regresa, junta las plantas de tus pies, y abrimos, abre tus rodillas, junta las plantas de tus pies, y mantente aquí, estira tus piernas, una vez más, nos vamos a jalazarlo, y fíjate bien, vértebra por vértebra, vamos a ir regresando, hacia el piso, vértebra por vértebra, lento, hasta que tu cocis, toque el piso, a la vez que toque el piso, fíjate bien, vas a doblar tus rodillas, y vas a apoyar las plantas de los pies al piso, eleva tus brazos hacia atrás, y ve elevando tu cadena, hacia arriba, mantente aquí, fíjate bien, por abajo, vas a tomar tu cintura, entre tus codos, abre tu pecho, pierna derecha, rodilla derecha, hacia el pecho, y aquí elevamos, mantente aquí, respira, dobla tu rodilla y regresas, cambiamos, rodilla izquierda al pecho, y destiramos, dobla tu rodilla, y aquí, bajas, abrazas tus rodillas, abrazas tus rodillas, llévalas al pecho, y lleva tu frente, hacia tus rodillas, en una, hace bolita, y ve hacia los lados, se ve suave, masaje con los bumbagos, suelta suave, vuelve a apoyar tus pies, en el piso, fíjate bien, tu mano izquierda, va a tomar, por abajo, tu empeine derecho, y vas a bajar la rodilla, tu mano derecha, va a tomar, tu rodilla izquierda, y la vas a llevar, hacia la derecha, y tu mirada, hacia el lado izquierdo, en una torsión, suave, regresas, y vamos hacia el otro lado, ahora, tu mano derecha, busca tu empeine, izquierdo, y hacemos lo mismo, disfruta tu torsión, suelta, inhala, y sal, regresa, vuelve a abrazar tus rodillas, hacia el pecho, lleva tu frente, hacia tus rodillas, hazte bolita, deja caer tu cabeza, tus brazos en té, y ahora lleva tus rodillas, hacia el lado derecho, y tu mirada, hacia el lado izquierdo, regresa al centro, rodillas, hacia el lado izquierdo, mirada hacia el lado izquierdo, regresa al centro, y esta vez, fíjate, vas a llevar tus rodillas, hacia tus axilas, vas a tomar tus pies por fuera, y vamos a ir a beber contento, aquí, abrimos, y vamos hacia los lados, pero, súper leve, o sea, no quiero esto, pero sí esto, como enterrando tu rodilla, suave, sin lastimarte, abrace tus rodillas, y nos vamos a estirar, y nos vamos a ir a, ya vas, estira tus piernas, abre hasta la altura de tu cadera, inhala profundo, y al exhalar, suelta tu cuerpo, mantente ahí, con tus ojos cerrados, inhalando, y exhalando, suelta, se dice, que esta es la postura, la más difícil, es la postura del cadáver, donde no hay nada que hacer, solo hay que ser, entregarnos, no hay nada que percibir, no hay nada que alcanzar, solamente ser y estar, porque muchas veces, lo que más trabajo nos cuesta, siempre persiguiendo algo, siempre consumiendo algo, morir en frente, ya v es la postura, y y y Amén. Mantente ahí, solamente escucha mi voz. Mantente ahí. ¿Qué? 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 ¿En qué? ¿Qué? Y ahora profundo, ya exhalar, empieza a mover los dedos de tus manos, los dedos de tus pies, estírate como si te acabas de levantar. Poco a poco, vete a una postura fetal, haga lo que tú quieras, cuando te sientas listo o lista, regresa a la postura de meditación, a la postura en la que iniciamos la práctica, siéntate. Mantén tus ojos cerrados, junto a tus palmas, te abraza la altura de tu pecho, agradece tu salud, agradece tu vida, agradece tu abundancia, agradece a tu cuerpo por haberte expandido, agradece en tu práctica. Gracias, que tengan un muy bonito día y no se les olvide, aquí nos vemos el próximo jueves, 9 de la mañana por la de 13 digital, en Facebook y en Instagram. Cualquier comentario lo pueden hacer, cualquier sugerencia. Gracias. ¿Dónde nos vemos y escuchamos? Siga de cerca nuestra programación y recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Checa en los stories, nuestros programas y horarios y anota tu conductor y horario favorito. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion. Y no te preocupes, si te perdiste de algún programa, escúchanos por podcast en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. También sigue nuestra fanpage de Facebook, arroba Radio 13 Digital y activa las notificaciones de publicaciones y video. Así te llegarán las alertas de los programas que están al aire. Recuerda buscarnos en el navegador como Radio 13 Digital y darle manita arriba. Radio 13 Digital, programación consciente.